No me mueve no, no me mueve no, a lot of mercy, a lot of mercy Yeah, 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 yeah Ya yo sé que es el flow con el true o dembow Combinado con el bajo, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suene el dembow, tú mandas por aquí Si lo bailas, li-li-li-li-li-li-li-li-li-li, lígalo por ti Si te sacan a bailar, tú le dices sí Como lo mueves, sobre los mueves, doble a mentir De la cabeza, en a los pies, tú eres feliz Si bailan así, con el mismo sentir Con tanta candela, no puedes subir La noche está joven, no puedo dormir Porque lo hacemos así No me mueve, no me mueve No me mueve Todo el mundo diga Todo el mundo en el nacer con el demo Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo en el nacer con el demo Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo diga ¡Suscríbete! 肌の色とか気にしない 隔てるかは気にしない 打ち上げてみな喜びの花火 ブラタタブラタタブラタタタタ 刀は捨てだが心は無視 息枯れ引かず楽器弾く指 世界中揺らす音楽が俺らにとっての武器 はい、俺らが。 おーううううううううううううううううううううううおっ べんが。 ¡Suscríbete! 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 Tik tomatoes Pod tantaジャンプ El fuego es el tiempo Primero tambien Nunculamos Él un trabajo ¡Suscríbete!